¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a ver sobre el régimen MIPE tributario. En este régimen MIPE tributario pueden estar las personas naturales o personas jurídicas que realicen cualquier tipo de actividad. En este régimen tributario no hay ninguna limitación. Solamente se requieren estos tres requisitos que vemos aquí. Que sea una persona domiciliada en el país. Y otro requisito es que obtenga rentas de tercera categoría. Es decir, de la combinación conjunta de capital más trabajo. Y adicional a ello que sus ingresos no superen las 1.700 suites. Si cumple estos tres requisitos puedes pertenecer al régimen MIPE tributario. Y aquí otro aspecto importante. Ya vimos el nuevo régimen único simplificado. Vimos el régimen especial de renta. Y ahora estamos viendo el régimen MIPE tributario. RMIPE tributario. Entonces no es necesariamente esto una escalera para poder dar saltos. Es decir, del nuevo RUS paso al régimen especial de renta y luego paso al régimen MIPE tributario. No. Para el régimen MIPE tributario tus ingresos pueden ir desde 0 soles o desde 1 sol. Hasta el límite que nos indica aquí, 1.700 suites. Si estás en ese límite de ingresos. Entonces puedes pertenecer al régimen MIPE tributario. Y aquí lógicamente existe ciertos beneficios que lo vamos a explicar en los casos prácticos. Cuando quieres cambiarte, otro aspecto importante también. Cuando quieres cambiarte de régimen. Lo puedes hacer en cualquier mes del año, siempre y cuando esto lleve esta forma. Esta escalera. Aquí está el régimen general. Para cambiarse del nuevo RUS al REIT, del REIT al MIPE o del régimen MIPE al régimen general. O directamente del RUS al régimen MIPE. Se puede hacer en cualquier periodo del año. Pero cuando quieres bajar del régimen tributario. Es decir, declaraste el mes de enero en el régimen general para el mes de febrero, marzo. Haces los esfuerzos para cambiarte al régimen MIPE, al REIT o en su defecto bajar al RUS. Esto no se hace en cualquier periodo del año. Solamente se hace con la declaración del mes de enero. Es decir, si es que en enero te acogieron al régimen general. Y quieres bajar del régimen tributario. Tienes que esperar que transcurra hasta el 31 de diciembre. Bien. Ahora vamos a seguir viendo otros aspectos importantes del régimen MIPE tributario. Tenemos ingresos hasta 300 UITs. Si los ingresos son hasta 300 UITs, entonces pagas, mira, importante, el 1% de pago a cuenta del impuesto a la red. Solamente el 1% siempre y cuando tus ingresos no superen las 300 UITs. En cuanto a los libros y registros contables, llevas, si es que no supera las 300 UITs, registro de compras, registro de ventas y el libro diario de formato simplificado. ¿Qué pasa si supero las 300 UITs? Entonces, si supero las 300 UITs hasta las 1700, puedes determinar de dos formas. Por el sistema A o por el sistema B. O dicho de otra forma, puedes determinar tu renta por el coeficiente o, en todo caso, el 1.5% como pago a cuenta del impuesto a la red. En cuanto a los libros contables, aquí hay lo siguiente. De 300 a 500 UITs llevas registro de compras, registro de ventas, libro diario, hablamos del formato 5.1, aquí hablamos del libro diario de formato simplificado, aquí es el formato 5.1 del libro diario y adicional llevas el libro mayor. De 500 a 1700 UITs llevas registro de compras, registro de ventas, el libro diario, formato 5.1, el libro mayor y también el libro de inventarios y balances. Bien, entonces, ahora otra pregunta, respecto al régimen MIP tributario, ¿qué documentos o qué comprobantes puedo emitir? Puedes emitir todo tipo de comprobantes de pago, facturas, boletas, liquidación de compra, no hay límite aquí en el régimen MIP tributario. Otro aspecto importante, esto ya con relación a la renta anual, recordemos que las personas que están en el nuevo RUS no llevan contabilidad. Las personas que están en el régimen especial de renta llevan registro de compras, registro de ventas. Y las personas que están en el régimen MIP tributario llevan, dependiendo de los ingresos, estos libros o registros tributarios. Pero adicional a ello, las personas que pertenecen al régimen MIP tributario están obligados a presentar como mínimo estados financieros anuales a la SUNAN. Bien, en el régimen especial de renta no se presenten estados financieros a la SUNAN. En el nuevo RUS ni siquiera estás obligado a llevar contabilidad. Bien, entonces, para la renta anual, en el régimen MIP tributario tenemos lo siguiente. No supera las 15 UITs o hasta 15 UITs, pagas el 10%. Estamos hablando de la renta anual. Si es que supera las 15 UITs o el exceso de las 15 UITs, pagas el 29.5%. Esto lo vamos a ver en un caso práctico para que se pueda notar mucho mejor. Bien, entonces, ahora vamos a ver el caso práctico. Bien, para que esto sea un poco más didáctico, vamos a considerar que la empresa inicia operaciones en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre ya está obligado a presentar sus estados financieros anuales y vamos a ver ahí la aplicación de la determinación de la renta anual. En el mes de octubre, vamos a suponer que la empresa obtiene 25.450 de ventas y 18.750 de compras. Igual, nos podemos ayudar de este cuadro que ya lo explicamos. Ventas solamente se considera el subtotal. Para efectos de la declaración asunar, solamente se considera el subtotal. Igual en las compras. Entonces, toda factura tiene un subtotal, un IGB y un total. El IGB es el 18% del subtotal y el importe total es la suma de los dos. Subtotal más IGB. Igual aquí en compras, 18.754. Y podemos ver ahí el IGB de las ventas, el IGB de las compras. Podemos decir entonces, IGB de ventas menos el IGB de las compras. Por lo tanto, en este caso sale 1.205 para pagar a la zona. Igual lo podemos determinar aquí. Ventas menos las compras. Y a esto lo multiplicamos por el 18.100. Y tenemos 1.205.28, pero ya dijimos, a la zona solamente se paga en números enteros. La renta. En este caso, vamos a suponer que la empresa recién está iniciando operaciones en el mes de octubre, noviembre, diciembre. Y siempre y cuando no supere las 300 unidades impositivas tributarias en un periodo. Entonces paga el 1%. En este caso, son 25.450. No está superando las 300 unidades impositivas tributarias. Por lo tanto, la tasa de pago a cuenta del impuesto a la renta es el 1%. Bien. Entonces, 25.450 por 1%. Y sale 255 como pago a cuenta del impuesto a la renta. Repetimos el mismo procedimiento aquí. Y nuevamente, en el mes de noviembre, 45.250. Y en el mes de diciembre, 18.850. Igual en compras, 16.745. Aquí, para determinar, podemos hacerlo de esta forma. 42.250. Y las compras, 37.780. Me indica que el IGB a pagar a la SUNAT es de 1.345. Entonces, cuando utilizamos nuestra fórmula, ventas menos compras, y a esto le multiplicamos por 18%. Ojo aquí, que estamos considerando solamente que estas ventas y estas compras son de operaciones normales, operaciones comunes. Es decir, operaciones que son grabadas con el IGB al momento de comprar y al momento de vender. También lo estamos dejando como operaciones grabadas con el IGB. Ya va a haber casos en los que vamos a mostrar cuando existen compras, las cuales no todas están grabadas con el IGB, o cierta parte están grabadas con el IGB, para poder determinar de forma correcta. En este caso, estamos bajo el supuesto de que estas operaciones de compra y de venta están grabadas con el IGB. Bien. Entonces, aquí simplemente arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos la determinación del IGB. El IGB, un dato importante. El IGB proviene prácticamente, como puedes ver, de las ventas. Entonces, cuando tú vendes a tu cliente, le cobras el IGB, ¿cierto? Le cobras el IGB. Le cobras el 18% más. Entonces, el IGB está pagado por todos los ciudadanos comunes y corrientes que compran sus productos y esos productos están grabados con el IGB. Entonces, cuando se vende, nosotros cobramos a nuestro cliente el IGB. Y cuando nosotros compramos, pagamos a nuestro proveedor el IGB. De ahí que, IGB de ventas menos IGB de compras, sale el IGB a pagar a la SUNAT. Y esto ocurre para muchos empresarios que a veces se piensa erróneamente que el IGB les pertenece. No. El IGB lo paga el consumidor final. Por lo tanto, el señor empresario tiene que pagar ese IGB a la SUNAT porque ese IGB es pagado por todos los consumidores. Ya tenemos entonces determinado nuestro IGB y también lo mismo ocurre para la renta. En este caso, son pagos a cuenta del impuesto a la renta. El 1% de los ingresos. Y estos ingresos están sin IGB. Ahí está. Y ya lo tenemos entonces ahí, IGB y renta. El IGB es un pago mensual. Por lo tanto, esto queda ahí como está. Y la renta aquí sí, vamos a verlo. Vamos a hacer un trabajo adicional aquí en este caso. Ahí, 896 de pagos a cuenta. Adicional a ello, también tengo aquí algunos trabajadores o un trabajador nada más para efectos del caso práctico. El mismo que tiene una remuneración básica de 1,250. Y también tiene una asignación familiar que es el 10% de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital a partir del 1 de mayo de este año es 1025. Por lo tanto, la asignación familiar es el 10% de esa remuneración mínima vital. Ahí está, 102.50 como asignación familiar. Por cada uno de los meses, el salud es el 9%, en este caso de la suma de la remuneración más la asignación familiar multiplicado por el 9%. Bien, ahí está. Ahora, ¿por qué estoy considerando solamente estos tres datos? Porque la remuneración es gasto para la empresa, la asignación familiar también es gasto para la empresa y el salud también es un gasto para la empresa. En cambio, el aporte que corresponde a la ONP o a la AFP es un descuento que se le hace al trabajador. Por eso no estoy considerando aquí como parte de los gastos. Esto de aquí lo estoy mostrando para ver cuál es el beneficio de estar en el régimen MIP tributario donde por una parte tenemos nuestras ventas, tenemos nuestras compras, pero adicional a ello podemos tener gastos, como en este caso gastos de planilla, gastos de depreciación, gastos en recibo por honorarios y otros gastos que permiten deducir al impuesto a la renta. Bien, esa es la razón por la que estoy considerando solamente estos tres importes como gasto. Lógicamente también, si es que hablamos del mes de diciembre, existe la gratificación. Entonces, tenemos aquí el total de gasto acumulado para remuneración, para asignación familiar y para el ESA. Y ahora sí vamos a determinar, aquí está la determinación mensual, ya vimos que el importe del pago a cuenta del impuesto a la renta es el 1% y ahora sí vamos a realizar la determinación anual del impuesto a la renta. Sumamos cuáles son nuestras ventas, cuáles son nuestras compras y determinamos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeñísimo estado por resultados y vamos a indicar ventas. En este caso lo tenemos aquí, 89.550. costo de ventas, vamos a suponer que el costo de ventas tiene este importe, 58.623. Y por aquí obtenemos nuestra utilidad bruta. ¿Qué serían las ventas menos el costo de ventas? Utilidad bruta, 30.926. A esta utilidad bruta, deducimos los gastos operativos, como gastos de agua, luz, teléfono, planilla del personal, entre otros, ¿no? Gastos administrativos, gastos de venta. A estos gastos, vamos a suponer como gastos operativos, tenemos los que están aquí, la remuneración, la asignación familiar, el de salud. Por lo tanto, vamos a obtener una utilidad operativa. A esta utilidad operativa, agregamos otros ingresos, ingresos financieros, le quitamos otros gastos y gastos financieros. Finalmente, vamos a obtener una utilidad antes de impuestos, que en este caso vamos a considerar que es la misma, ¿ya? Pero ese es el procedimiento más o menos a seguir. Bien. Y luego de esto tenemos el impuesto a la renta. Para el impuesto a la renta, indica lo siguiente, hasta 15 UITs paga 10%. Bien, entonces, vamos a sacar aquí hasta 15 unidades impositivas tributarias. El valor de la unidad impositiva tributaria, 4.600. Y obtenemos el importe... Y obtenemos el importe límite, 4.600 por las 15 UITs, 69.000 soles. Es decir, si nuestra utilidad antes de intereses o impuestos es hasta 69.000 soles, pagamos solamente el 10%. En este caso es 26.504. Por lo tanto, nos corresponde pagar el 10%. Ahí, por el 10%. 2.650 de impuesto a la renta anual. Vamos a determinar lo siguiente. Utilidad neta. Utilidad neta sería la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos. Y sale 23.853. Y ahora, la liquidación del impuesto a la renta lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a llamarle renta anual de 2.650, menos pagos a cuenta. En este caso, los pagos a cuenta, tenemos aquí, que sale de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, 896. Por lo tanto, hacemos una resta y solamente tenemos que pagarle a la SUNAT 1.755. 1.755 que se tiene que pagar a la SUNAT como impuesto a la renta anual. Muy bien, amigas y amigos, eso ha sido todo en el presente video. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en dejar sus comentarios. Los estaré revisando atentamente. Asimismo, les invito a suscribirse al canal, que pronto estaremos compartiendo más contenido como este. ¡Gracias!